Muy buenas, soy Iván y esto es ZonaProGamer y bienvenido a la episodio número 36 de Emperion Galaxy Survival. Continuamos por aquí con ese reto, ese reto que bueno, echando para atrás la cámara, como podéis ver, es de un tamaño bastante considerable. Vamos a retomar la pista y las señales. Vamos a continuar, he estado fuera de cámara pues haciendo inventario, más bien, incluso he hecho esta rampita para no tener que estar todo el rato con el Jepa. Está haciendo un inventario porque nos hace falta saber qué disponemos y qué nos va a hacer falta para poder medianamente terminar nuestra nave capital, nuestra primera nave capital. Ya sabéis, y como os dije, vamos a darle un diseño bastante peculiar, aproximadamente una casa. Me estoy inspirando casi al 100% en la casa de los Simpsons, pero ni mucho menos quiero hacerle todo ese desarrollo, toda esa decoración, todo que sea al milímetro. Simplemente inspirado. Vale, vamos a ir por aquí. He preparado este contenedor con lo que he estado juntando con respecto, por ejemplo, a los propulsores. Me he dado cuenta que había propulsores M en un contenedor, en otro, en otro. Entonces he ido unificando todos estos elementos básicos para poder hacer una nave capital, como es la propulsión, contenedores, dispositivos médicos, frigoríficos, en fin, un largo, etcétera, de componentes que nos va a hacer falta para poder construir una nave al uso. ¿Qué es la gran carencia que vamos a tener? Pues uno de ellos va a ser los RCS. Los RCS, de momento no más que tengo uno, y con uno no hacemos absolutamente nada. ¿Qué ocurre al mismo tiempo? He estado revisando el planeta y el planeta no cuenta con naves estrelladas. Teníamos una ahí, bueno, ya no está la señal porque como nos desmantelamos, ya al volver a cargar la partida ya no nos aparece. Pero estaba por aquí en mitad de la nada, ahí estrellado. ¿Hay más estructuras que podamos aprovechar? Sí, están estas cuatro, pero estas cuatro, ¿vale? Salvo que me salgan RCS en los contenedores, y ya sabéis que esto es de manera muy aleatoria, no voy a obtener dicho elemento, ¿no? Entonces casi que prefiero ir al exterior, ¿vale? A la luna de este planeta, ¿vale? La Saviott Moon, para intentar localizar otra nave estrellada y así intentar conseguir dicho RCS, ¿no? Vale, más cositas por aquí, pues bueno, tanques de combustible, de oxígeno, una estación o dos, pero bueno, eso no me importa tanto porque esta base y las partes inferiores todavía contaba con bastantes recursos de eso, ¿no? Con bastantes bloques de ese tipo, ¿no? De los soportes vital, ¿no? Estaciones de oxígeno, ventilación, bueno, que también tengo alguno por aquí, ¿no? Nevera, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, todo eso lo dejaremos para los secundarios, ¿no? Vale, tenemos aquí el propulsor de tamaño L, que este en principio no lo voy a montar, ¿vale? Porque es de más, si adopto 8, ventanas si no harán falta más y, bueno, vamos a continuar con el diseño antes de salir con la nave en busca de más RCS. Ah, bueno, y sí, me hace falta, por supuesto, bueno, en verdad tengo que desmantelar, ¿eh? Tengo que desmantelar más bloques de acero endurecido. Como os decía, ¿no? Tengo que obtener todavía más cosas esenciales. Bueno, también las CPUs, ¿vale? Que se nos ha olvidado por completo. Las CPUs es algo que no estamos teniendo en cuenta y debemos de, pues, fabricarnos al final porque, que yo sepa, ¿vale? De momento no sale ninguna instalación y tampoco la podemos robar de ninguna nave estrellada, ¿no? En las naves estrelladas de momento no hay CPUs. Son diseños antiguos y, claro, no vamos a contar con ellos, ¿no? Vale, tenemos que hacer tejado, sobre todo el tejado, ¿vale? Dándole forma al tejado ya más o menos podemos plantear el interior, ¿no? En este caso, a ver, F4. Vamos a coger contenedor adecuado. 5-2 por aquí, ¿vale? Este. Vale, estamos unidos. Hemos cogido unos cuantos más. En verdad esto son pocos, ¿eh? Son pocos, sí. Vale, y esto me dice que ya no me entra más. Vale, van a ser pocos, van a ser pocos y vamos a tener problemas para montarlos. Vale, vale, me refiero que vamos a tener que ir cogiendo uno tras otro sin parar. Ey, por cierto, me he dado cuenta de que aquí hay bloques. Vale, por lo menos se veía, sería reflejo o algo, que se veían estropeados, ¿no? Vale, vamos a empezar a poner aquí. Bueno, ya sabéis, la casa de los Simpsons, el tejado va hacia adelante, ¿no? A diferencia del tejado de lo que es el garaje, ¿no? Que va en esta posición y la de los Simpsons, o sea, la casa principal va hacia adelante, ¿no? Pero en este caso, lo quiero poner exactamente como este, ¿no? Y lo que se me estaba ocurriendo, le vamos a dar una altura más. Vale, con esto, ¿no? Vale, este para acá y este para acá. Bueno, evidentemente tendré que montarle todo esto entero para poder hacerle la estructura. Vale, pero quiero plantear este primer comienzo. Vale, para delimitar, ¿vale? El diseño, ¿no? Vale, este por aquí y este por aquí. Vale, y aquí pues, obviamente... Vamos a cambiar de bloque. Vamos a ir haciendo pirámide. Vale, para que vaya luego esto junto con las rampas, ¿no? Claro, y evidentemente aquí tendremos que poner varios soportes. Vamos a ver. Esto habrá que coger y ponerle lo que es la integridad estructural. Bueno, no, no, en verdad las naves no disponen de esto, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? No, es para las bases, ¿no? Pues entonces nada, vamos a quitarlo. Es decir, no me hace falta montar ese. Ponemos esto por aquí. A ver si me llegan. Aquí en 35. Vale. Y aquí pues nada, aquí habrá que ir subiendo este. Esto. Este ya va a 3. Este ya va a 4. Claro, lo que pasa que, amigo mío, esto va a quedar... Esto va a quedar demasiado grande, ¿eh? Sí, sí. No, pues voy a tener que desechar este diseño. Sí. Lo ideal sería poner un 2x1, ¿vale? 2x1. Vamos a recrearlo por aquí. Que por lo menos el 2x1. ¿Vale? Este por aquí. Y la... La punta, ¿no? Este por aquí, ¿vale? Y claro, aquí sí que podríamos hacerlo. Lo que pasa que, claro, yo no dispongo de este bloque. ¿Vale? Para... Digamos, unirlo a este, ¿no? Vale, vale, vale. Sí. Voy a hacer un pequeño corte. Voy a rehacerlo con este. Y a ver cómo se nos puede ocurrir. De qué manera podemos poner este. De tal manera que... En fin, que dé la sensación de tejado. Tal como planteamos en esta posición, ¿no? Venga, pues ahora volvemos. Bueno, pues ya estamos por aquí de vuelta. Y francamente, yo creo que íbamos a poder disponer de más diseños. Ya sabéis que en Imperium tienen un montón de tipos de bloques. ¿Vale? De formato, de formas. En fin, como queráis llamarlo. Pero para hacer un tejado, la verdad es que está complicado, ¿no? El 2x1, ¿vale? El 2x1 quedaba genial, ¿vale? Porque hacía una inclinación de 45 grados, ¿no? 45, si no me equivoco. O un poquito menos. Sí, un poquito menos. Efectivamente, 45 grados es el que hace este, ¿no? Este bloque, ¿no? Bueno, la cuestión. Hacía una inclinación mayor. Por tanto, el tejado iba a ser más chico. Pero, claro, ¿qué ocurre? Que no podemos ponerle este saliente asing. Que da esa sensación de tejado. Me he visto obligado a hacerlo de esta manera. Y, claro, lógicamente, el tejado tampoco va a poder acabar en pico. Porque si acaba en pico, os garantizo que el pico acabaría a esta zona donde estoy apuntando. Así que lo vamos a hacer de esta manera, ¿no? Vamos a ponerlo hasta aquí más o menos. Vale. Ya he puesto ahí el que no quería. Fuera. Vale. Y ya está. Y para de contar. Porque si sigo levantando, lo que ya os digo, va a quedar de una forma un poco extraña. Bueno. No era exactamente como yo quería hacerlo. Pero, bueno. Nos da pie, ¿vale? A poder poner los propulsores. Por lo menos los que apuntan hacia abajo. En esta vertical, ¿no? En esta parte de aquí. Y esto es reservarlo para la sustentación. Así tendríamos más capacidad, ¿no? Poner más apuntando hacia abajo, ¿no? Que como os dije en el capítulo anterior. Vamos a intentar respetar lo que sería una zona. Aproximadamente una zona lógica de estrela de propulsor. ¿Por qué? Porque a lo mejor en un futuro se implementan el daño por propulsión. Actualmente podremos poner un propulsor apuntando para este otro propulsor, ¿no? Y no haría ningún efecto adverso porque no existe dicho daño por propulsión, ¿no? Pero, bueno. Esa es la idea, ¿no? De ponerlo de esa manera, ¿no? Para que si en un futuro lo cambian, pues contemos con eso, ¿no? Vale, vamos a vestir, ¿no? Como quien dice, ¿no? Vamos a ponerle unos cuantos bloques para ver cómo quedaría. Vale, vamos a hacer una simulación. Claro, lo suyo sería. Vamos a ver, vamos a ver. Ya os digo que como lo suba un poquito más, malo. Malo. Y tampoco creo que quede demasiado mal, ¿vale? Un tejado aquí así de esta manera. Con esta... ¿No? Con este corte aquí, ¿no? Y aquí... A ver, a ver. Claro, este para este lado. Bueno, y ahora que lo estoy pensando... Quizá rematarlo por aquí, ¿no? Vale, rematarlo por aquí. ¿No? Sí, que haga un poquito de... ¿Cómo se dice esto? Vuelo, ¿no? O sea, ella dice vuelo, ¿no? Que cuelgue un poco, ¿no? Vale, lo había hecho ya aquí. Se me había olvidado por completo. Lo había preparado aquí. Vale, da esa sensación de tejado. Y vamos a poner aquí... Ah, que por cierto, este bloque de aquí era recto. Vale, este de aquí era recto. O sea, era un cubo hasta el final. Y gracias a ponerle el inclinado, pues bueno, hemos podido rebajar un poquito la altura, ¿no? De dicha inclinación, ¿no? Que no empece esto más arriba. Vamos a ponerlo hasta aquí, tal cual. Este lo ponemos con este de aquí. Aquí, perfecto. Vale, pillamos con el control. Y extendemos hasta aquí. Vale, aproximadamente. Sí, más o menos. No le hago demasiado asco. Vale, y la idea de darle la sensación del tejado, pues como ya hicimos al final del episodio anterior, ¿no? Bueno, buscábamos una textura que más o menos nos simule un tejado. Vale, no tenemos muchos más. Tendríamos que jugar un poquito con estos. Por ejemplo, ¿no? Y en color marrón. Vale, sí, ¿por qué no? Que en este caso sí lo vamos a pintar entero. Vale, este de aquí. Hombre, es un poco suelo, ¿no? Un poco parqué. Pero yo creo que es lo más aproximado para hacer un tejado, ¿eh? Vale. Hasta... Bueno, me faltaría el siguiente, ¿no? Me faltaría la otra hilera que va justo aquí, ¿no? Vale. Y en el caso de estos bloques, ¿no? Que son bloques completos, pues le pintaríamos nada más que la parte superior. Vale, tal que así. Vale, vale. Que ya os digo, no. Este... Esta textura no me termina a mí de que tampoco convence, ¿eh? No creáis que... Con este hemos acabado. No. Yo creo que me gusta más este, ¿eh? Yo creo que sí. Pero un marroncito más claro. Sí. Yo diría que sí. Sí, sí. Pero bueno, esto en cualquier caso... Sí, también tengo que seguir trabajándolo fuera de cámara, obviamente, ¿no? Vale. Más o menos, más o menos planteado, ¿eh? Más o menos. Incluso esta parte de aquí podría ser el puente de mando perfectamente. ¿Vale? El puente de mando que es una zona muy amplia de visión. ¿Vale? Vamos a intentar simularlo, ¿no? Desde aquí, ¿no? El asiento de vuelo, la estación. ¿Vale? Y desde aquí visualizar todo esto, ¿no? Sí, ¿por qué no? No me disgusta. No me disgusta. Esta parte inferior... Bueno, esta es la zona de atraques. ¿Vale? El garaje. Aquí tendríamos que hacer el tema plantación. Armacenamiento. Sí, ¿por qué no? Y demás. Y aquí arriba... Aquí arriba... El puente de mando, por supuesto. Y el tema de generadores y demás, ¿no? O aquí abajo y que queden un poquito más protegidos. Bueno. Está claro que eso hay que seguir trabajando. Bueno. ¿Qué vamos a seguir haciendo? Yo... Bueno. Bloques tengo... He cogido bastantes, pero... Vamos a dejarlo todo por aquí. Este estaba aquí, si no me equivoco. Efectivamente. Y... Lo que vamos a hacer es... Vamos a intentar seguir localizando algún RCS. ¿Vale? Que aquí tengo esto para fabricar una primera CPU. ¿Vale? Que también tenemos que ir controlando el tema de CPU, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo que la nave va a ser muy grande. Y... A ver. No tengo mucha experiencia con naves capitales. Pero... Yo escatimo que por lo menos un Tier 3 va a necesitar para que sea una nave bastante completa, ¿eh? Bueno. Ya dijimos al principio del episodio que aquí no hay más naves estrelladas. Por ningún lado. Todos estos son bases enemigas. Port. Armory. Armory. Y... Bueno. Todo esto. Patrol Vessel. Vale. Estos son naves. A fin de cuentas. No. Patrol... No. Este concretamente no. Eso es una base. Pero por aquí había un Patrol Vessel... No sé qué. Vale. No me acuerdo dónde. Vale. Que era una nave. Pero... Tengo entendido que ese tipo de naves... Eh... No se pueden atacar, ¿eh? Ey. Por cierto. Estoy... De alimento al mínimo. Vamos a comer algo. Vale. Por cierto. Eh... Ya que estamos, vamos a poner a salvo al máximo. Ahí está. Muy bien. Vale. Naves al máximo. Vamos a desconectarnos. Eh... La nave creo que tenía 76%. Vale. Yo creo que más o menos nos apañamos. Había dejado haciendo algunos... Ah, no. Lo había cogido. Eh... Proyectiles. Proyectiles de este. Exacto. Vale. Player. Vale. Pero vamos. Todavía me da margen para algunos más. Vamos a hacer unos cuantos más. Sí. ¿Por qué no? A ver. Munición. Sí. ¿Por qué no? Venga. Todos los que se pueda hacer. Vale. Y bueno. Habéis visto aquí que ya he hecho también unos núcleos. Por lo que pueda pasar, ¿no? Vale. En cuanto a oxígeno... Figurífico. Creo que lo dejé. Eh... No. Por cierto. Había una alimentación. Había alguna alimentación por aquí, si no me equivoco. Este no. Este tampoco. Que se me ha podriado, por supuesto. Mira, me ha quedado este. Que la fecha de caducidad es enorme, por lo que veo, ¿eh? Bueno. Me lo voy a comer. Da igual. Ah, qué lástima es. Esto era comida. Esto eran raciones de comida. Mira, tengo aquí una ración de emergencia. Me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar porque no sé a dónde voy. Ni cuándo volveré, ¿no? Y aquí oxígeno... No, tengo pastilla, en verdad. Aquí hay de todo, ¿eh? Mira, aquí tengo todo esto. Vale. 15 barritas. Y el oxígeno tiene que estar en la propia nave. Que oxígeno me ha quedado bastante. Oxígeno. Vale, aquí no. Vale, no me puedo creer que... Ah, sí, sí, sí. Estaba... Vamos a ver. Si estaba en... Si estaba por aquí. Vale. 5 botellas grandes. Pues no entiendo dónde lo tengo. Vale. En cualquier caso... Mira. Vamos a llevarnos esto. Este... Yo creo que con 20 tendremos de sobra. Así que vamos a coger nuestro Eagle One. Vale. ¿Por qué? Vale. Ahora sí. Propulsores. Vale. Hemos dicho que combustible llevábamos. Tanto aquí como en los contenedores. Vale. Tenemos aquí más lo que es soltar en el contenedor de la base. En ese contenedor temporal, ¿no? Bueno. Pues hemos dicho que aquí no podemos hacer nada. No podemos rascar RCS al menos a tiro fijo, ¿no? Ya os digo. Podemos intentar ir por todas las estaciones abandonadas. A ver si con un poquito de suerte lo que hacemos. Entonces utilizamos RCS en los contenedores. Ya sabéis que eso sale de manera aleatoria. Pero si lo hago, pues nos podemos tirar una vida entera. A ver. ¿Dónde está la Luna? Luna. ¿Dónde estás? Vale. Pues no aparece la Luna por ningún lado. Lo mismo que está al otro lado. Vamos a verlo. Vale, pues estamos entrando en la Luna. Ey, había quitado el freno automático. Vale, perfecto. Bueno, pues se nota que es una Luna, obviamente. Cuidado, 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 cuidado. Ahí está. Ahí. Di que sí. Rizando el rizo. Vale, voy a frenar un momentito. Vale. Sí. Esto... Sí. Vamos a seguir. Voy a darle la vuelta completa. Y a ver qué es lo que descubro exactamente. Venga. Voy a darle la vuelta completa. Voy a darle la vuelta completa. Mucha búsqueda. Por fin he encontrado un Crash Capital Vessel. Madre... Eh, 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 eh. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver por qué este no viene con buenas intenciones. Vale, vale. Ahí. La luz. La luz está... Vale, ¿dónde está? ¿Dónde está? Lo tengo en el radar. Lo voy a... Eh, 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 que está por detrás. ¿En serio? Quita, 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 quita. Vale, que es un Power Station. No, hombre, no. No, 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 no. Escudo, escudo, arriba. Pero tenemos demasiado cerca, eh, del Crash. Vale. Me voy a tener que intentar cargar... Las defensas. No puedo... Vale, impacto, pero no le ha hecho nada. Vale. Vale, impacto. No, sigue en pie. Vale, aléjate. Mejor los misiles, eh. Sí. Me pone en el lado oculto. Vale, por lo menos para que no me ataque. Las torretas... No. Tío a la vista. A ver si ahora... Uy. Se ha ido demasiado lejos, eh. Vale, ese ha caído. Este me está lanzando misiles. No. Vale. A ver si consigo darle. ¿Le he dado? Sí, destruido. Me falta esta torreta. Es que está demasiado cerca, eh. Entonces, mejor... ¿Destruido? Vale, Power Station. Bueno, ya que hemos destruido su defensa... Lo mismo entro. Pentasix, por aquí no es. Vale, ¿dónde está esto? Vale, aquí abajo, aquí abajo. Vamos a marcarlo. ¿Dónde estás? Vale, para el otro lado. Pues sí que me he desplazado, eh. Oye, pues sí que me he desplazado... Varios metros, eh. De todas maneras, no me fiaba porque estoy muy cerca. Vale, estoy muy cerca. Me da a mí que, como mucho, vamos a encontrar aquí también nada más que un RCS. Y eso no nos va a venir bien porque es que estoy perdiendo una cantidad de tiempo. ¿Otro? Vale, este era el inicial. Sí, 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 sí. No, se me ha ido, se me ha ido. Vale. A que ese no se me ha ido. No. Vale, aterrizamos por aquí. Uy. Uy, que me parece a mí que está enterrado. Vale, vamos a desconectar. Escudo, luces, propulsión. 63%. Bueno, no sé si habéis apreciado, ¿no? Que en la cámara rápida, ¿vale? Que lo que he hecho ha sido poder, en modo piloto, quitar el freno automático, ¿vale? Y darle a impulso. Vale, a impulso, ¿cómo? Es decir, le doy un poquito... Imaginadlo, ¿no? Que estoy en la nave, ¿no? Un poquito para adelante y para arriba, ¿no? Un poquito para adelante y para arriba. Y voy soltando, y voy soltando. Con eso consigo ahorrar al máximo el combustible, ¿no? Vale, tenemos que estar muy pendientes de que no... De que la nave no se venga abajo. Pero bueno, como esto es una luna... Eh... Ey. Esto que está encendido. ¿Eso qué es? Vamos a ver. No, no. Lo que yo quiero es... Rellenar el taladro fino. Rellenar, rellenar... Vale. El taladro fino, sí. Efectivamente. No, el taladro fino era el que... No extrae minerales y destruir el contenido. Vale. Vale. O sea, me veo en la obligación... Me tendré que excavar un montón. Oye, ¿y por qué no se...? Esto va muy lento, ¿eh? Si voy a explotación minera. Pues con la explotación minera puedo extraer mucho más, ¿no? Sí, efectivamente. Pues extraigo mucho más, casi. Vale. Voy a extraer un poco solo. Claro, el tema está que si le pongo yo ahora a esto... Un núcleo... Lo mismo me mandan drones. Esa es la gran tesitura. Vamos a ver. Creo que por aquí... Ponemos el núcleo. Mira, estoy sacando a reducir... Cosita interesante, ¿eh? Como los motores de ahí arriba. Pero me ha extrañado ver esto encendido completamente, ¿eh? Vamos, que si tiene un tanque... De combustible y está lleno... Lo está ahí gastando tontamente, ¿eh? Vale, yo creo que es suficiente, ¿no? Vale, la piedra la he cogido. Bueno, venga. Da igual. Vale, vamos a engancharnos. Aquí veo wifi. Le vamos a coger un núcleo. Vale, vamos a estar muy atentos. Bueno, porque como he apagado todo... No me gustaría que... Empezaran a aparecer drones así, porque sí. Vale, esto aquí. Y en teoría... En teoría ya podemos acceder. Vale, dispositivos. Tiene esto una cabina. Dos cajas. A ver... Esto realmente... Realmente no debería ni de cogerlo, ¿eh? Mezcla acá, ya está. Frigorífico... Este jamón... Sí, me lo voy a comer porque me va a ni ir bien. Vale, perfecto. Vamos para atrás. Vamos a marcar. ¿Dónde está? Puerta no. Generado tampoco. Generado de gravedad tampoco. Hangar, shooter door. Tengo suficiente. Luce tampoco. Mira, esto sí. Bueno, esto no. En verdad no. El núcleo nuestro. Tanque de oxígeno. Vamos a acceder. Vamos a cogerlo todo, por supuesto. Que no se diga. Ahí. Maravilloso. Volvemos y... A ver... El R... ¡RC se lleva dos! Perfecto, perfecto. Yo contaba con uno. Y nos vamos a llevar dos. ¡Qué maravilla! A ver... Tanque de combustible. La misma historia. Vamos a acceder. Y cogemos... Todo lo que entre. 236. Que... Francamente. Tampoco estamos para tirar cohetes con el tema de combustible, ¿eh? Este de aquí me imagino que se habrá vaciado. Exacto. Tanque de combustible. No me lo llevo porque tengo de todo. No. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Hay un motor war. ¿Eh? Hay un motor war aquí. Sí, 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 sí. Eso es un motor war seguro. No puedo activarlo. No sé por qué. Pero lo encontraré, ¿eh? Lo encontraré. ¿Y temas propulsores? Pues, por supuesto. Cogeré todos los propulsores. Bueno, pues... Voy a ir empezando porque esto va para rato. Venga, apos 3 de 1. Comenzamos. Por supuesto. Venga, apos 3 de 1. V Water домой. Venga, apos 3 de una. Venga, apos 5 horas. Sal fin. Vamos a volar. Vamos a volar o no. Vamos a volar. Vamos a volar. Vamos a volar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos por aquí y mi gozo en un pozo porque eso de que esta nave tiene motor Warp o me lo he sacado de la manga o no sé qué pasa porque no aparece por ningún sitio. Llevo un buen rato buscándolo, aquí me salta lo de Warp, es decir, motor de curvatura, dos dispositivos o dos bloques relacionados con Warp, pero no aparecen por ningún lado. De hecho yo si le doy aquí a gestionar tampoco me sale, así que o tiene que ser un error o simplemente es que está puesto de esta manera para trolear al personal. Bueno, como podéis ver aquí en la cámara rápida, madre mía, qué barbaridad de rato que me he pegado para, mira ya que estamos, me lo llevo, para escarbar todo esto, ¿no? Tanque de oxígeno, bueno, tanque de oxígeno no me lo he llevado, a ver si los contenedores los habíamos vaciado, ¿vale? Y me quedaba algún que otro, a ver dónde está, motor de curvatura, no, motor de cobertura, no, propulsor, propulsor de esos de los buenos, ¿no? De estos, si no me equivoco, ¿no? De r para acá, propulsor, eso, este por aquí, motor en el hub, propulsor con tenido M, ¿vale? El S lo voy a desechar, este por aquí también, ¿vale? Que en verdad ya estoy teniendo motores, o sea, propulsores de solmilla, este está aquí, ¿vale? Y los otros, vale, los RCS ya están cogidos, ah, vale, por aquí enterrado, ¿no? Bueno, ya veis, no sé cuánta piedra he cogido, ahora lo vamos a mirar, vale, ¿dónde está el motor? Ah, vale, pues, porque es uno de esos motores que yo ya he cogido previamente, ¿no? Seguramente, ah, no, que está aquí, vale, vale, no he dicho nada, vale, trincamos este Y, bueno, incluso he excavado por aquí abajo, digo, a ver si el motor guard estuviera ahí, que va, que va, que vale, esto no está por ninguna parte ¿Esto qué es? No me digas que no puedo, ay, qué fallo, qué fallo, qué fallo, vamos a ver, vamos a ver, vamos, corriendo aquí Vale, es que, es lo que digo, piedra, piedra he excavado lo más grande de la historia, ¿eh? Vale, pues ya tenemos los dos bloques, esta piedra se queda por aquí Y, bueno, no me queda nada más por coger, no pienso coger, no, no, nada más Va, ni esa pistola Eh... ¿Esa pistola dónde está? Vamos a desmontar esto, a ver Mira, pues si está aquí abajo, va, me lo llevo Vale, pues ya vamos a dar por terminado este... Este encuentro, ¿no? Esta nave El núcleo lo voy a dejar puesto Por lo menos me llevo dos RCS Vale, vamos a apartar esto para acá Los S incluso lo voy a desechar, ¿eh? Vale, dos RCS que hace un total de... de tres, si no me equivoco Vale Así que, ni tan mal Y me voy a dar una última vuelta Vale, voy a intentar explorar esta franja de aquí abajo A ver si hubiera suerte y... consigo encontrar otra nave más Qué fastidio lo del tema del... El... Motor War, me había hecho ilusión y todo Propulsión Escudo, escudo, no, escudo hasta que no... No lo encontremos con alguien de frente Venga, levanta el vuelo Claro, no estoy teniendo en cuenta El peso, ¿eh? Ojo Ojo que... creo A ver Vale, mantente ahí Sí, sí Voy a tener que... Sí No, 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 no No te vuelques, ¿eh? No te vuelques ¿Cuánto llevamos? Dos mil cien Bueno, en principio Un poquito más si podría, ¿eh? Tened en cuenta que hay poca... Gravedad Hay poca gravedad Y que mi máximo eran tres mil seiscientos, creo Yendo sin problema Sí, yo creo que sí Que me voy a dar esa vueltecita Vale, pero no en esta dirección Wow Claro, es que ya si suelto No es lo mismo que si voy en vacío Vale, pues nada Voy a seguir dando la vuelta Creo que esta vez voy a gastar mucho más combustible que antes Mira cómo le cuesta trabajo Vamos rápidamente a encender Vamos a quitar esto Vale Y bueno, ahora nos vemos Buah, hoy es mi día de suerte Hoy es mi día de suerte Mirad Otro castle capital Bessel Que por supuesto está Está esto protegidísimo Buah, a ver A ver porque Entre que... No, no, no Menos más que no tenemos física todavía Menos más que no tenemos Esto va a ser imposible No, esto... Yo darle base Vamos No, no, no Ahí ¿En serio? ¿De verdad me he puesto a su altura Y no le consigo dar? Buah No me lo puedo creer Voy a tener que quitar el freno este De las narices Feno y el piloto este Modo piloto Rápido Vamos Vamos Uf Madre mía la que he liado No sé ni dónde estoy Vale, vale, vale Estoy muy cerca de la tierra Ahí he gastado un montón de combustible Madre mía Vaya 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 faena Eh, 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 eh No, 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 no No, se me va mucho Se me va muchísimo Vale, lo que voy a hacer es que Ah, mira, eh Ya sé cuál es este Este ya lo Lo encontramos en el planeta Sí Vale Quieto, parado Vamos a quitar la propulsión Vale Uf, vamos a respirar Vamos a poner la luz Arma en mano No me fío Y... Buah Otra vez tengo la Eagle Destrozada Qué guay Bueno, pues ese Este Crash Capital Verse Es igual que el otro Y... Si no me fallan las cuentas Este nomás que tiene uno Vale, un RCS Pero bueno Otro RCS que conseguimos Ojalá tuviera un motor guard Vale, lo que voy a hacer Porque está claro Que no voy a poder Llegar muy lejos Tal como estamos Vale, si yo cargo Más cosas en la nave No voy a poder llegar A otro planeta Muy a mi pesar Voy a tener que ir Hasta el otro lado Descargar las cosas En los contenedores Vale Lo que sí es que voy a ponerle Una marca Vale Y volverme para acá Vale Esto por aquí Vale, ya tenemos una marquita Ahí puesta Y nada Me vuelvo al planeta Regreso Vale Si esto quiere entrar, claro Lo he dicho Vuelvo al planeta Regreso Y descargamos todo lo que tenga Esta nave Venga Bueno, pues por fin Estamos por aquí de vuelta Y francamente El reto que estamos haciendo Es bastante Bastante Laborioso Ya no sé ni cuánto tiempo Llevo grabando Vale Ni cuánto me va a salir De capítulo Porque la verdad No lo tengo claro del todo Lo mismo son 40 minutos O menos Pero garantizo Que he estado 3 horas Mínimo grabando Bueno Este era el truquillo Que os decía Y dándole aquí A impulso Vale Lo que pasa es que El tema de la frenada Eh, 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 eh Vale No, hombre, no ¿Otra vez? ¿Cómo es posible? Si Antes Le di Menos mal que todavía tengo Algo de misiles Toma A la primera Vamos Eso no se vuelve a repetir ¿Eh? No os creáis que Mi capacidad de disparo Es tan buena Madre mía Eh, 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 eh Vamos Mi capacidad de disparo Es tan buena Como mi pilotaje A ver A ver Que estoy gastando aquí Estoy gastando aquí Eh, combustible Tontamente ¿Qué ha pasado? Ah, vale Que he apagado los propulsores Freno automático Vale Vale Menos mal que este planeta Tiene poca gravedad ¿Eh? Porque si tuviera más gravedad Mal asunto Mal asunto La nave ya estaría Estaría contra el suelo Bueno, pues Aterrizamos Como podemos Por aquí Quitamos la propulsión Bueno, lo que estaba diciendo ¿No? Que El reto Está siendo tan Complicado ¿Vale? Que Simplemente por el hecho De haber ido Desde el planeta ¿Dónde está el planeta? Allí Hasta la luna Dos veces y vueltas Simplemente por coger Mira, tres paquetitos De combustible Simplemente por coger Tres RCS En vez de coger Minar un poco Y hacerlo En un constructor Francamente Eh Tiempo que se pierde Tiempo que se pierde Pero bueno Ya os dije Que iba a ser Todo un reto ¿Vale? Y todo un logro Por supuesto Conseguir Eh Vale Vamos a conectarlo mejor Conseguir Hacer Una nave capital A base de Mira todo esto Incendido Madre mía A base de Robar Los componentes Necesarios A ver Una entradita por aquí Por favor Mira Justamente aquí Vale Le vamos a poner El núcleo Por aquí Vale Y armas preparadas Por si acaso ¿Eh? Vale Esta cargada Esta cargada Y bueno Vamos a echar un vistazo Primero A A lo que sería Esto Vale Combustible Nada No hay combustible Vale Motor warp Yo creo que no va a haber Vale Cajas Contenedores Sí Un RCS Vale Por lo menos Uno garantizado Sí Bueno Yo ya sabía de antemano Que este iba a tener Nada más que un RCS Porque ya nos encontramos Con este Este formato de nave Iba a decir Esta nave En sí mismo En el otro planeta Ducha Battle Tampoco me hace falta Y propulsores Francamente Propulsores Es algo que Yo ya empiezo A ver como Que no hay necesidad De tener tantos Vale Voy a marcar unos cuantos más Vale Bueno O no sé En verdad es que no sé Me parece a mí que en los contenedores Tengo al menos Diez Diez no O más Más Puede ser que tenga más Me llevo unos cuantos Y ya está Y si me sobran Pues bueno Que se queden en esa base Y listo Esto lo vamos a ir marcando todo Porque habrá que desmantelar Uno por uno Vale Vale Y este por aquí Vale Y ya está Caja contenedor Nada Por aquí he visto cuatro A ver Vale Todo esto Madre mía Cuántos Cuántas cosas ¿No? A ver Voy a tener que salir Claro Voy a tener que mirar un poco Parece a mí Vale Estamos conectados Perfecto Y RCS por aquí Desarmar Y este Una cosita menos La faena es esto ¿No? Que el punto No se No se quita Propulsor M Vale Era su soporte Para engancharse Bueno pues Aquí también queda Otra Labor Grande Vale De montaje ¿Esto qué es tan grande? Ahí El Yepa Esto es Vale 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven a mi hijo mío Encima hay que estar batallando con los drones Que de vez en cuando van a salir Vale Más paquete de combustible F... Nager 1 está ya Vamos Destrozada Está destrozada Vamos a meter estos tres paquetes de combustible Por aquí Perfecto Bueno lo que voy a hacer es que me voy a dejar un poquito más cerca de la nave ¿Vale? Y me voy a poner a desmontar todas esas marcas blancas que se ven ahí Venga Ahora volvemos Bueno se ve que en este planeta o en esta luna No soy muy bienvenido A ver a dónde Claro es que está intentando Uy Eso puede ser muy cerca Vamos ahí Y este es para tu prima Claro Al ponerle un núcleo a cualquier construcción pues Los drones me van a atacar Es que ahora sí No queda otra Por cierto ¿Hay algún paquete de prometido? Mira hay uno aquí cerquita Lo que pasa es que ya el El IG la tengo bastante cargada 3.000 3.000 Y ese tocho propulsor Pues Obviamente No me lo voy a poder llevar No sé Está claro que Vamos a tener que dar Siempre muchos paseos Para conseguir A ver voy a hacer una cosa Voy a intentar llegar hasta aquí Vamos a ver La capacidad A ver Propulsión Propulsores Vale Automático No Esto va No Esto va a las últimas Sí O sea levanta el vuelo Pero le va a costar muchísimo trabajo Llegar hasta el planeta Pues Nada Planeta que voy para allá Sí porque como le meta Un solo Pedrusco de Prometio Seguro que ya No puedo ni alzar el vuelo Bueno pues Vamos a salir al exterior Tenía que haber Echado Otro vistazo Francamente No sé si hay más Naves He tenido una gran suerte Eso es verdad He tenido una gran suerte De que haya Estas dos naves Que ya os digo Tienen un total de 4 RCS Si no Si no recuerdo mal De todas maneras Ahora luego voy a revisar la base A ver cuántos RCS hay Bueno vamos a hacer otro pequeño corte Y vamos a dirigirnos Al planeta Venga Bueno pues Ya nos estamos aproximando A la base Que como podéis ver Se me está haciendo una tarea De lo más peleaguda Mirad a la velocidad A la que doy 26 metros por segundo Una eternidad He tardado En llegar hasta aquí Y no os creáis Que en el espacio He ido mucho más rápido Creo que estaba en torno 30 metros por segundo Aproximadamente Madre mía Madre mía Esto Lo hago una vez Y no más Este tipo de retos Bueno a ver Vamos a Estrellarnos Por lo que veo Vale Bajar con cuidado Todo lo que se pueda Levantar un poquito El morro Vale Ah mira Estamos entrando por este lado Por un momento No se ve ni donde estaba Vale 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 Si suelto cae a plomo Si suelto cae a plomo Cuidado 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 Aterrizado Vale Apagamos propulsión Por fin Por fin Espero no sacar La Eagle En un tiempo Vale Vamos a salir Por aquí Y bueno Vamos a ver Cuantos RCS tenemos Porque No me acuerdo ya Vamos a ver Cogemos la Eagle Por aquí Vale Contenedor Y si no me equivoco Era el número 2 Vale Esto es todo lo que tenemos Almacenado Bueno Propulsores S Los S Los S Los voy a apartar Si Buah No me entra más Menudo fastidio Vale Pero propulsores M Vale Tenemos 6 por aquí 12 18 23 Por ahí más o menos Si Si no me equivoco RCS Tenemos 4 Vale Era la cantidad exacta 4 De momento yo creo que 4 RCS Espero que Y que otraega Me lo pueda confirmar Yo creo que con 4 RCS Esta nave a lo mejor Se mueve Por lo menos Alante y atrás No lo sé Habrá que verlo Si no A la mala Vuelvo A mi planeta Y a crafteo uno Y ya está Pero la cuestión es eso Intentar superar el reto Como sea Bueno Estos propulsores Tendrán que ir en otro contenedor Obviamente Si Los pondremos todos aquí Vale Aquí tengo ese propulsor L De la anterior Nave estrellada Vale Eso te quedas en cuenta No es De la de la luna La de la luna Se ha quedado ahí montada En un momento dado Pues mira Podemos ir a por el otro Y así tendríamos Tendríamos 2 Pero bueno Yo creo que con Tantos bloques O sea Tantos propulsores M Tenemos suficiente Vamos Bueno Y en cualquier caso Generadores grandes Tenemos 3 Le pondré 2 Y bueno Tema de los cultivos Y demás Así que nada Un tironcito apañado Que le hemos dado Todo esto Pues Sí Tendré que hacerlo Desde esta punta Hasta la otra Vale Esta zona Ah Claro Este tiene que ir así Porque es la fachada exterior ¿No? Y como ya dijimos Tema de paredes interiores A ver como lo hacemos Porque eso sí A lo mejor voy a tener que craftearlo Claro No lo había yo pensado Tendríamos que hacer El bloque más ligero Que haya ¿No? Pues simplemente para revestir Draiga me comentó Que hiciera Contenedores Con extensores ¿Vale? Y que usara eso Como revestimiento interior Pero es que Ciertamente No quiero tampoco Llenarlo entero Si lo lleno entero A lo mejor Pues estamos Extralimitando El peso de la nave Claro Aquí no voy a tener yo Todos los bloques disponibles No Pero los más ligeros A lo mejor sí ¿No? El material plástico Puede ser caro Pero pesa por cada bloque 100 kilos El acero Normal Una tonelada Yo creo que Yo creo que sí Que a lo mejor merece la pena ¿No? Sí Es cuestión de Comprobarlo Uno por uno 100 kilos Es muy ligero Es muy ligero Y solamente necesito Material plástico Para el material plástico Fibra Fibra Bueno y polvo de roca En mi base En mi base sí tengo En mi base sí tengo de esto No es mala opción ¿Cuánto pesa Un bloque este Que estamos poniendo? Dos toneladas Ojo eh Dos toneladas Cada bloque Que estamos poniendo De revestimiento Exterior ¿Vale? Dos toneladas O sea que estamos aquí Hablando de una Cantidad de peso Uff Enorme Enorme Oye ¿Por qué se ve aquí? Visto desde aquí Da la sensación De que están rotos Reparador Yo creo que es Ah pues no Sí Sí que están rotos Esos han sido los ataques De los De los ciras Está claro Sí 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 Pues nada Pues tendré que también Que repara la nave Antes de terminarla Y bueno Lo vamos a ir dejando Por aquí ¿Vale? Ya para el siguiente Pues ya empezaremos A darle fuerte A la parte interior ¿Vale? Intentaré dejar El exterior Ya montado ¿Vale? Ya va cogiendo forma Ya parece una casa Con su garaje A todas luces Y nada Nos vamos a centrar En el siguiente En lo que he dicho ¿No? En montar todo esto Obviamente me quedaría El tema de la CPU ¿No? La CPU va a ser imposible Vamos a abrirlo por aquí Va a ser imposible Que me salga En ningún edificio Porque no hay todavía Que yo sepa ¿Vale? Que yo sepa Actualización De la De los POI ¿No? De las instalaciones O las construcciones Estas que no salen aquí Aleatorias Con dicho bloque Con la CPU ¿No? Así que no nos va a quedar Otra que ir hasta la base Seguramente Y craftearla Ah bueno Y el motor De curvatura Que me había llevado yo Esa supuesta sorpresa De que la nave estrellada Iba a tener un motor warp Y por tanto Íbamos a poder Robarlo Pero No lo he encontrado Por ningún sitio Espero que alguien Me confirme Que efectivamente Dicho motor warp No se encuentra En 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 la nave ¿No? Y bueno Como hemos dicho Vamos a ir dejándolo Por aquí Con estas vistas Y como siempre Si ha gustado el capítulo de hoy Púlsala Y compártelo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!